Y cuando cuadre English Minister será la partida. Atención, el juez atento, son las 5 y 13 de la tarde, la penúltima carrera de hoy aquí en Gostrim Park. Entrando English Minister, atención, el juez atento, segundos apenas, arrancan los competidores. Mala la partida para Murat Khan. Tiene problemas si se ha quedado en el último lugar. Hockey School, por la parte central del Saino, a tomar el primer lugar. Brass Kompas viene a buscarlo, se acomoda en el segundo. Castellano busca con Sahan afuera y se acomoda en el tercer puesto. En el cuarto trata de meterse en la pelea número 8, Pro Fighter. Hace los propios hieroglyphs y por la parte interior de la cancha en el quinto lugar. Luego se viene quedando el número 10, English Minister. Más atrás aparece Ring Weekend y se quedó Murat Khan, tal como partió en el último puesto. El 4, Hockey School, escapado en punta con 3 cuerpos, 24-1. El parcial para los primeros 400 metros. Brass Kompas está en el segundo. En el tercero, a unos 6 cuerpos de la punta. Está Sahan, luego trata de meterse en la pelea Pro Fighter por la parte central con Heroglyphs. Más atrás trata de meterse también el 7, Ring Weekend. Junto al 10, English Minister. Y Murat Khan está en el último puesto. Está escapado el número 4 y el 5. Hockey School y Brass Kompas traen unos 7 cuerpos sobre el lote. Sahan que está en el tercero, 47 exactos. El parcial para los 800. En el cuarto, Heroglyphs. En el quinto, Pro Fighter. En el sexto, trata de mejorar Ring Weekend. Luego trata de meterse en la pelea English Minister. Continúa Murat Khan en el último puesto. El número 4, Hockey School. Escapado con el 5, Brass Kompas. Que trata de buscarlos desde el tercero. Mejora Sahan y Pro Fighter por la parte exterior de la cancha. Hacer los propios Ring Weekend desde el fondo. Cuando vean el giro de la última curva. Y van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reef. Está en punto el número 4. Allá viene Sahan por la parte interior de la cancha. Tratar de buscarlo. Sahan contra Hockey School que está crecido. Sahan y Pro Fighter. Trata de lanzarse. Y Ring Weekend por fuera. Ring Weekend por la parte exterior de la cancha. Contra Sahan. Ring Weekend. Inmenso y Pro Fighter también traece en la pelea. Pero es Ring Weekend el que pasó y liquidó la carrera con José Luis Ortiz. Segundo, Pro Fighter. Tercero para Sahan. Cuarto, Heroglific. Quinto para Hockey School.